Al igual que en los sismos que sacudieron a México en 1985, la solidaridad internacional se hace presente ahora con nuestros hermanos y hermanas de Haití, ante estos siniestros que todavía no han cesado. Recordemos que, sacando recursos de su pobreza, el pueblo haitiano ayudó a México en 1985, enviando especialistas médicos que coordinaron los trabajos para evitar epidemias por la contaminación de aguas que sufrió el Distrito Federal. Ahora, nos toca a nosotros demostrar nuestro agradecimiento y comunión cristiana con este pueblo hermano, que sabemos es el más pobre del continente americano. La Iglesia Mexicana se ha hecho presente desde el primer momento de la emergencia. El padre Antonio Sandoval, de la diócesis de Cuernavaca y actual coordinador de Cáritas para América Latina y el Caribe, se encuentra en Haití con el equipo de evaluación y enlace para canalizar la ayuda que la Iglesia Universal está aportando a las necesidades más apremiantes. La Conferencia del Episcopado Mexicano, por medio de su presidente, Monseñor Carlos Aguiar Retes, ha convocado a todas las diócesis y arquidiócesis a realizar una colecta nacional y en todas las comunidades cristianas se efectúan de manera incesante oraciones a favor de Haití que enfrenta este gran sufrimiento. Hermanos y hermanas de Haití, no están solos, ¡vamos juntos! Gracias por ver el video.